Cada día, en cada lugar, en cada mesa, llevamos en alto la máxima expresión de calidad en productos de consumo. En un mundo cada vez más especializado y diverso, desarrollamos una gama de productos de la más alta calidad, acorde a cada tipo de consumidor. La presencia de Grupo Bimbo en los mercados de América Latina, Europa, Asia, Medio Oriente y Estados Unidos, lo coloca como el líder mundial en panificación y una de las mejores empresas alimenticias a nivel internacional. Esto nos compromete a enfocar nuestra responsabilidad y cualidades como empresa para proyectar una imagen sólida y consistente. Experiencia. Calidad. Pasión por lo que hacemos. Hacer visionarios e intuitivos, siguiendo los nuevos hábitos de consumo, detectando oportunidades de mercado para así desarrollar productos y marcas, satisfaciendo necesidades. Una gama completa de marcas y productos que responden ante las tendencias, exigencias del mercado y de los consumidores. Productos nuevos, diferentes, que cumplen con los más altos estándares de calidad, expectativas de desarrollo, compra y consumo. Productos que preceden una reputación en el mercado, como líderes en cada segmento y que representan un crecimiento sólido y constante de la compañía, siendo Grupo Bimbo la empresa con mayor crecimiento y expansión. Innovamos en procesos de producción, desarrollo e ingeniería, dándonos como resultado las más altas certificaciones en la industria. Grupo Bimbo es la respuesta en el mercado financiero, cuando se busca un modelo de crecimiento sostenido y con un mercado que encuentre nuestros productos, diversidad, precio, calidad, imagen, frescura, salud y una clara identificación con sus valores y preferencias. Producimos alrededor del mundo una extensa variedad de productos frescos, saludables, con sabor y consistencia. Valores que el consumidor reconoce en nuestros productos, aunada a la profunda experiencia y tradición de nuestras marcas. Un equipo de gente plena, comprometida y orgullosa, hace que Grupo Bimbo permee sus valores a todos sus productos. Los múltiples proyectos de labor social, la preservación ecológica, la formación educativa, nutricional y de bienestar comunitario, son lo que permiten reconocer a Grupo Bimbo como una empresa socialmente responsable. Nuestra gente es el reflejo de nuestra pasión por satisfacer las necesidades del mercado en cuanto a las nuevas tendencias mundiales de consumo con la calidad que respalda el grupo. Pasión en la búsqueda de nuevas alternativas, nuevos mercados, nuevos productos, nuevas estrategias y cada vez más exigentes metas en cuanto a producción, venta y distribución. Al ser creativos y novedosos, optimizando una operación comercial con una distribución inteligente, con la red más extensa, dinámica y comprometida en el continente. Una sólida visión del mercado, desarrollando alianzas que son la respuesta de las estrategias comerciales, de las preferencias, necesidades y gustos de nuestros consumidores. Más de 60 años de ser visionarios y creativos, trabajando para desarrollar aún más la imagen de nutrición y salud que hemos venido consolidando, manteniendo nuestro alto posicionamiento como la empresa más admirada y con el mayor vínculo afectivo con el consumidor mexicano. Aquí estamos, de cara al futuro, viviendo nuestros valores, sirviendo con la entrega y pasión que nos distingue, cariño a lo que somos, a lo que hacemos y lo que queremos hacer, esta es nuestra grandeza, la grandeza de ser Grupo Mimbo. Gracias. Gracias.